Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, nos da gusto que vengan en este evento tan especial para nosotros. Yo soy Dono Sánchez Almara, director editorial de Ficción Narradores, y bueno, aquí en conjunto con Mudo Vázquez estamos celebrando el primer Free Comic Book Day aquí en la ciudad, en Central Ficción. Bueno, nos enorgullece mucho tener grandes invitados en esta ocasión, queríamos hacer algo muy especial que de cierta forma no nada más trajera lo que es el espíritu de los cómics y el coleccionar cómics, la lectura de los cómics, sino también lo que es la producción nacional, el talento nacional, y pues bueno, contamos con 17 artistas, entre ellos, pues bueno, muy contentos de tener a Omar Lozano, artista regiomontano, que también es ilustrador de Ultrapato, nuestra más reciente novela gráfica aquí en ficción, por supuesto Edgar Delgado, también regiomontano, que tiene una larga trayectoria haciendo cómics, obra personal, y trabajando para Marvel Comics como colorista digital. Y por supuesto, bueno, Humberto Ramos, que sin lugar a dudas es el artista de cómics con mayor estatua de nuestro país, y que nos honra con su presencia por acá, ¿no? Me gustaría, bueno, hacerles la palabra un ratito para que les platiquen un poco más de lo que ellos hacen actualmente, y pues luego pasar a preguntas. Dale. A ver. Sí, la verdad, que empezaste de derecha a izquierda. Bueno, mi nombre es Edgar Delgado, yo soy también de Monterrey, hace 20 años publiqué un cómic en la ciudad, cuando tenía 17, 18 años, que se llamaba Ultrapato, y ese fue mi comienzo profesional, en el medio. En su tiempo el cómic le fue relativamente bien, y también la gente me conoció, me dio oportunidad de seguir trabajando en esto. Y esos años que estuve yo publicando mi revista, fue como mi, yo lo tomé como mi universidad, para aprender más sobre publicación, dibujo, coloreo, escriturismo, puede decir. Y eso me empezó a llevar a lugares que acabaron dándome trabajo en Estados Unidos, que gracias a gente como Humberto, que también ya estaba haciendo cosas para los gringos, me empezaron a ayudar a escalar a lugares en donde te empiezan a pagar por lo que estás haciendo, porque cuando uno publica tus cosas no hay nada de dinero. y eso ya es una trayectoria de unos 20 años, trabajando de una manera u otra en haciendo cómics, aquí en México y en Estados Unidos, y ahorita aquí estamos, tratando de llevar lo que nosotros hemos hecho a la gente, que también quiere dedicarse a esto y que vengan y nos pregunten y nos, nos, este, nos, tratar de darles una idea de cómo, de cómo llegar a ser un profesional en esto, sino si quieren, porque sabemos que hay mucha gente que quiere también dedicarse a esto, sobre todo gente joven como niños o adolescentes, y yo creo que estos eventos lo que ayudan es eso, es a, a, este, acercarnos a esa gente que quiere saber cómolísimo, a menos esa es mi idea de estar en estos lugares. Sí, yo creo que es una particularidad de aquí, de todos los presentes, de que siempre, aunque ha existido esta pasión por el dibujo, por la ilustración, y que eso con nuestro trabajo nos ha, pues, dado la oportunidad de hacer más cosas en el extranjero, pues también yo creo que siempre ha estado esta hambre autoral, ¿no?, este deseo de compartir ideas, cosas un poco más personales, que bueno, a final de cuentas, ficción viene a, a, a buscar, crear esta estructura, esta plataforma, ¿no?, para todo aquel autor, todo aquel artista, talento, que, que realmente quiera tomárselo en serio, ¿no?, que realmente quiera, este, buscar una oportunidad, trabajando con ideas, y buscando, conectarlas con otras personas, ¿no?, que también nosotros, en nuestros objetivos, bueno, pues es algo, eh, que perseguimos, o sea, darle a nuestro país, esa estructura, que, que sin duda, sabemos, va a elevar el valor en general, de, de, de toda nuestra sociedad, y que pueda haber artistas, que pueda haber creadores, que, que tengan la libertad, y las facultades, pero sobre todo, una plataforma, un escaparate, una, una vía, donde pueda esto, darse a cabo, ¿no?, como lo mencionaba, bueno, Omar también, ilustrador, este, para compañías en el extranjero, pero, pues también trae sus proyectos, ¿no?, Humberto Ramos también, ahorita les platicará un poco, de su trayectoria, pues es una inspiración, también para todos nosotros, ¿no?, de buscar este, este equilibrio entre, desarrollar, tus ideas, tus proyectos, eh, y también, ¿por qué no?, este, hacer estos, estos cómics, que, que tanto te gustaban, de, de pequeño, ¿no?, Humberto Ramos, pues sí, yo creo que, eh, es importante tener, foros como este, digo, qué bueno que existen, pretextos, como el, el día del comic book, gratis, ¿no?, para generar estas, reuniones, esos intercambios, ¿no?, de, de ideas, y de, de, de momentos, de conceptos, con, con la gente, con, con autores, y con fans, y con fans que quieren ser autores, ¿no?, y, y con gente que ya se está preparando, como lo hacen aquí, en, en ficción, que, que tienen talleres, que tienen una, una escuela, ¿no?, donde, le dan, eh, cabida, y canalizan un poco, los esfuerzos que de pronto, la, la gente que nos dedicamos a, a, a hacer cómic, empezamos, empíricos, totalmente, o sea, no había, por lo menos, cuando yo, era un joven, ¿no?, este, no había estos lugares, a los cuales acudir, donde, profesionales, te pudieran orientar, te pudieran dar, de verdad, un consejo, eh, y sensato, y que te pudiera ayudar, en tu, en tu propia, en tu propio desarrollo, profesional, ¿no?, entonces, para mí, sí, sí, es, es una, y lo comentaba, hace rato, ahí abajo, con, con la gente, es un oasis, el tener, eh, lugares como, como, central ficción, qué lástima, bueno, más bien, qué bueno que existe, ya, por fin, este, este lugar, este concepto, que es una, que es una librería, pero es una cafetería, pero es un lugar de reunión, pero es una escuela, pero es un foro de, donde convergen ideas y gente, pero es un centro de exposiciones, y tal, pero qué lástima, que solamente exista uno, ojalá, ojalá, que el, el hecho de que, de que, como ha sucedido, en muchas ocasiones, hablando de, de cómico, de historieta, eh, Monterrey, es, de nuevo, el, pues, el manantial, de donde, de donde, emergen estas, estas ideas, estos esfuerzos, ¿no? De pronto, hay gente que, que igual, tienen, eh, el deseo, o el sueño, de hacer y tal, pero no pasa de ahí, ¿no? Y la diferencia, con la gente de Monterrey, es una cosa, que siempre, he apreciado, y por qué no decirlo, he envidiado, es que aquí, dejan, a un lado los sueños, se pueden a trabajar, y eventualmente, consiguen las metas. Entonces, para mí, por eso, era importante, eh, poder, eh, ser, partíciente, ¿no? De alguna manera, de lo que, de lo que hace, dicción, tenía muchas ganas, de venir, y que, y agradezco mucho, de verdad, que me hayan, me hayan invitado, para mí es un honor, para mí es un gusto, no solamente estar en Monterrey, pero sobre todo, estar con, con amigos que conozco, desde hace mucho tiempo, que, he visto, el esfuerzo que se ha, que se ha hecho, he, pues, platicado mil veces, durante muchísimos años, como dice Edgar, veinte, y probablemente, en mi caso, pues, un poquito más, ¿no? de, de años, de las cosas, que quisiéramos, traer, a México, para permitir, a los, a los chicos, que están, con, con intenciones, con deseos, con los anhelos, de ser, y de estar de ese lado, de la mesa, como ahora lo sabemos nosotros, afortunadamente, tener estos lugares, donde, de, donde podrían experimentar, y desarrollar, sus capacidades, entonces, que bueno, que de nuevo, Monterrey, nos marca la pauta, y ojalá, esto sea una, pues, una enseñanza, para que otras ciudades, en el país, tomemos este ejemplo, y emprendamos proyectos similares, que siempre entiendo, claro, que llevan un sacrificio importante, porque cada, todas las metas grandes, llevan un sacrificio importante, detrás de ellas, pero siempre vale la pena luchar. Sí, claro, ahorita que mencionabas esto, de, 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 que la gente tenga acceso, pues, yo recuerdo que, las primeras muestras de trabajo, pues, había, de ir hasta San Diego, ¿no?, a mostrar, para obtener una, una opinión, ¿no?, formada, o sea, de alguien que, si te permitiera dar, un paso, ¿no?, en el siguiente escalón, ¿no?, porque, pues, aquí, la familia, los amigos, no, está genial, ¿no?, y sigues haciendo tus errores, ¿no?, este, me imagino que también te pasaba así, ¿no?, o sea, en la Ciudad de México, aunque también es, este, pues, una gran ciudad, muy artística, que tiene mucho movimiento artístico, al final de cuentas, como que el cómic, siempre ha ido un poquito por la, la tangente, ¿no?, o sea, como, como una forma de arte distinta, sin tantos, este, colectivismos, o estructuras, ¿no?, como las artes. Sí, yo creo que a diferencia de, de Monterrey, en México, México, Ciudad de México, perdón, este, los esfuerzos son, son individuales, y no acabamos de, eh, encontrar una manera de formar comunidades, o, eh, de formar equipos, de, de, de formar colectivos, donde, el éxito de, de uno, o el aprendizaje de uno, alimente a los demás, ¿no?, eh, al final, pues, es, es la manera de ser, no, no es que esté bien o esté mal, desearía que fuera, una, una cosa más, eh, más gremial, donde, donde, hubiera más el, el apoyo de unos con los otros, pero bueno, no es así, desgraciadamente, pero qué bueno que podemos aprender de, de, de otros lugares, como, como lo hacen acá. Pues genial, este, yo creo que, ahorita una de las cosas que nosotros, nos tienen también muy contentos, así, de, en un grado infantil, es de que, pues, están reunidos los tres, que son los responsables de, del, del ultrapato, ¿no?, este, a todos los lugares donde va la editorial, este, dice, no, habrá, conseguir la otra firma, o sea, no, está nada más Humberto, o está nada más Omar, o Edgar, este, y pues bueno, ahorita en esta ocasión, por este día, están aquí los tres, ¿no?, lo cual también la gente va a poder, lo va a poder aprovechar, eh, algo más que quieran agregar, antes de, este, pasar a, preguntas Omar, o sea, de compartir un poquito. Yo qué les puedo decir, este, pues, yo era un novato totalmente, y de repente tuve la oportunidad de trabajar, pues, con figuras ya, con mucho nombre en la industria, y para mí fue, pues, ¿con quién? Con una superoportunidad, ¿no? Ah, pues, este, entonces, pues ya viendo las cosas desde dentro de la industria, y, y, y el saber un poquito cómo se mueve todo, siendo de nada, de repente ya empezar a tener un poquito más de experiencia, pues, con gente que lo sabe, es como tú decías, Carlos, de que no hay una escuela que nos haya enseñado, sino que lo aprendemos con gente que, que nos enseñan, ¿no? Dentro de la misma industria, y lo vamos absorbiendo todo como podemos, y lo vamos implementando. Y es lo más, este, loco, que también el cómic es como una multidisciplina, ¿no? O sea, que requiere aprendizaje de tantas cosas para hacerlo de forma apropiada, y no hay escuelas, ¿no? O sea, hay escuelas para otras formaciones, artes plásticas, técnicas de pintura, fotografía, todo esto, cinematografía incluso, y el cómic, pues, reúne muchas de estas, de estas virtudes, ¿no? Hay que traerlas en, en una página, este, y, y es curioso que no, que no existiera, hasta ahorita, ¿no? un lugar donde aprenderlos, ¿no? En, en el país en forma. Y bueno, es también lo que nosotros, eh, estamos haciendo ahora, eh, rápidamente nosotros con el nacimiento de la editorial, eh, nos dimos cuenta que, pues, nuestro, más decirlo como cliente, nuestro lector, ¿no? O sea, el, el lector uno, es este lector que quiere hacer sus propios cuentos, quiere hacer sus propios personajes, quiere, este, ser autor, ¿no? Y, y, y es sorprendente la cantidad de, de, de esto que se ve, o sea, en todo el país, donde hemos tenido la, la, la oportunidad de asistir, eh, desde Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Guanajuato, eh, Puebla, etcétera, bueno, pues, por supuesto aquí en Monterrey, y, y, hay esta fuerza, ¿no? de, oh, que padre que están haciendo esto, yo, yo tengo una historia, este, ¿cuándo la sacamos? ¿no? ¿no? Hay, hay un hambre así muy fuerte del, del público, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hay que también, este, abordar la idea, de dar esta preparación, ¿no? para que, eh, también los talentos lleguen a su madurez, lo más pronto posible, o sea, el, el, el camino autodidacta, que yo creo que aquí todos lo hemos compartido, eh, aunque satisfactorio, porque, pues, es el más largo, este, es el más largo, o sea, tú, tú mismo estás ahí, este, como, a prueba y error, intentando cosas, y llegas a tus conclusiones, ¿no? Pero, es lento, vas, vas despacio. Y otra, y otra de las cosas que, que ayuda a tener lugares como este, o lo que decíamos, de que no hay, no hay escuelas aquí en, en México, este, es el problema que hay de la percepción de lo que es un, alguien que trabaja en, en ilustración, ¿no? en general, que la mayoría de la gente cree que las ilustraciones se hacen solas, por alguna razón, digo, y yo lo, yo lo, yo lo sé, yo lo, tengo esa relación porque cuando yo era niño, y veía las caricaturas en la tele, yo siempre pensaba que, o sea, por magia, ¿no? O sea, te pones la tele y sale una caricatura, ¿no? Y luego, uno empieza a pensar, en hacer eso, en dedicarse a eso, cuando te das cuenta que hay alguien atrás, cuando empiezas a ver los nombres de los directores, o los nombres de los artistas, o el nombre del escritor, empiezas a decir, o sea, hay alguien que se dedica a hacer esto, ¿no? Exacto. Entonces, ahí empiezas a pensar, entonces tal vez esto es un oficio, y, yo creo que por la, misma percepción de que no se ve como un trabajo, como un oficio, nadie piensa en hacer una escuela al respecto, porque le dices, haz una escuela y luego a dónde lo mandas, ¿no? Sí. Pero, si tú, te volteas a ver, a todo lo que hay alrededor tuyo, anuncios, camisetas, los caricaturas en la tele, eso lo hizo alguien, y a esa persona se le debe pagar por ese trabajo, o sea, todo lo que hay alrededor tuyo, hasta el internet, y más en estos días, tiene algún trabajo gráfico, y es todo eso, está hecho por alguna persona, o sea, entonces, abordando también por ese, por ese camino, pensar, bueno, ok, la ilustración es un trabajo, que alguien debe de hacer, se puede, se puede también decir, ok, esto es un oficio, hay que enseñarle a la gente, y trabajo, claro que hay, sí, y también entrenar a las empresas, a que vean que es un trabajo, que no son favores, también hay ese problema, de que las empresas creen que esto, como esto es un, como esto es algo que alguien hace, a veces por gusto, cree que, bueno, pues me lo hace por gusto, ¿no? Y eso no es cierto, todo esto, todo esto que uno sabe, odiamos nuestro trabajo, todo esto que sabemos hacer, lo sabemos hacer, porque lo entrenamos, es una habilidad, que no salió de la nada, salió por un entrenamiento, y ese entrenamiento, costó tiempo, y se tiene que remunerar, de alguna manera. Sí, yo creo, pues es definitivamente, uno de los síntomas, ¿no? de, del panorama, o sea, de las condiciones actuales, a mí también me ocurrió hace poco, este, en un taxi, ¿no? y a qué se dedica, no, pues hago cómics, este, como cómics, así como estoy hablando así, de energía nuclear o algo, este, que eso no es para niños, yo pues, también, pero, alguien los tiene que hacer, y persiste esta noción, o sea, como que no figura, ni siquiera tanto, en el, en el consciente del, del público, ahora que hay tanta, efervescencia, del cine, de cómics, y tantas aplicaciones, alrededor de los cómics, me gustaría preguntar, ahí por afuera, este, si la gente lo tiene presente, ¿no? o sea, que si hay personas, ¿sabes que hay personas detrás de ello? No, yo creo que es, estamos en un momento, justo por estas dos razones, que ustedes dijeron, ¿no? Este, en, en, el entender que la, que el trabajo del ilustrador, o del autor de cómics, en particular, tiene un valor per se, y por supuesto, que se ha vuelto, gracias a las, a las diversas plataformas, en las que puedes, apreciar ahora, lo que originalmente, era un cómic, ¿no? estamos en el momento, donde nosotros, somos los responsables, de hacer, de enseñar, de, pues sí, de educar, si es, a falta de una mejor palabra, ¿no? y tratando de ser, cordial en ese sentido, de que lo que hacemos, nosotros, es un trabajo, tan, complicado, tan, eh, intrincado, y tan especializado, y tan especializado, como, este, híjole, no sé, como ser un médico, como ser un arquitecto, hablando de cosas, que tengan que ver, con la gráfica, como ser un arquitecto, como ser un ingeniero civil, ¿no? este, eh, como ser un actuario, o sea, parecer, parecerá que estamos, o que estoy diciendo, un sinsentido, pero es, tan complicado, y tan especializado, el, aprender, manejar, controlar, y, y de alguna manera, llegar a, a, a dominar, las técnicas, de, de ilustración, y de narrativa, para poder ser, eh, un autor de cómic, y, a, y la gente, no es, no es que tengan, no tienen por qué saberlo, pero si es nuestro deber, o por lo menos, lo he intentado que sea el mío, hacerles ver que, que si es un trabajo, que si es un trabajo serio, a mí me encanta decir, eh, que yo dibujo muñequitos, porque eso es lo que hago, porque así lo veo, porque lo veo como una cosa lúdica, ¿no? eh, porque así crecí, así aprendí a apreciarlos, a quererlos, pero precisamente porque los aprecio, y los quiero, y les diga, y el hecho de que les diga muñequitos, no quiere decir, que no tomen en serio mi trabajo, y que sepa, que le, que, que de mi responsabilidad, de mi compromiso, eh, profesional, para con el, con la editorial, depende, el éxito, o el fracaso de un proyecto, pero también el trabajo, y la, y la manutención, de un, de un grupo de gente, que está detrás del cómic, y que, y que al final, por supuesto, la, la, la gente solamente, recibe, en su cuento cada mes, o cada semana, dependiendo de la, la, este, la publicidad, la periodicidad, perdón, de cada, de cada publicación, pero, pero nosotros sí tenemos esta, esta, este compromiso, de que es nuestro trabajo, y que es nuestro trabajo, depende de mucha gente, y lo tomamos, bien en serio, sí, bravo, 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 ah, perdón, ¿por qué te convenció, para central ficción? Me convenció, central ficción, es un, como te comentaba hace ratito, es un, proyecto, eh, que es de amigos, y, aprecio mucho, cuando, cuando, bueno, el hecho de tener amigos, talentoso siempre ayuda también, ¿no? eh, y, bueno, eh, buscaba un pretexto, para poder volver a, a Monterrey, porque, porque, me la paso bien aquí, la gente, tengo la fortuna, de decir que la gente, me aprecia mucho acá, y, este, bueno, no había habido, no había habido una, una mejor ocasión, para hacerlo, y qué bueno que fue en este, en este marco, ¿no? Yo me sé que le darías a las nuevas generaciones, que vienen aquí a Tomás, los dos, aprender a, como, perfeccionar su dibujo. Yo creo que el valor más importante, que debemos tener, como potenciales autores, no es el saber dibujar, porque eso, pues es hasta obvio, ¿no? Digo, es un, es un trabajo que te, pues, en el que vas a dibujar, entonces, eso ni siquiera lo tomo en cuenta, este, lo más importante en este trabajo, es ser profesional, es entender, lo que, lo que acabo de comentarte, que, el hecho de hacer muñequitos, no quiere decir que no sea un trabajo, y no quiere decir que no sea un trabajo muy serio, a diferencia de muchas otras, maneras de, de, de subsistir, nosotros somos, gente que, no tenemos ninguna responsabilidad, de ir a una oficina, no tenemos un jefe, que nos esté viendo todo el día, no tenemos que marcar una tarjeta, y no recibimos un, un cheque cada 15 días, la responsabilidad, el compromiso, y al final, la remuneración o no, depende, de la cantidad de, de, de profesionalismo, que le quieras, este, dedicar a, a, a tu trabajo, entonces, mi consejo, es, quieres ser dibujante, ok, dibuja por supuesto, pero sobre todo, ser profesional. ¿Cómo ves tu movimiento aquí en Monterrey, en Monterrey, en Monterrey, ¿cómo ves tu fuerza? Monterrey siempre ha sido, para mí, la punta de lanza, en lo que tiene que ver, con, con cómic en México, no de ahora, no de hace dos años, sino, por lo menos, hace 20 años, que yo fue que, que me empecé a, a, a inmiscuir, y a, y a conocer, y a, y a relacionar con la gente, de acá de Monterrey. ¿Y estos personales, que tengas, o sacar? Pues no, no, en realidad, este, el, el trabajo que tenemos en, en Marvel, pues, nos requiere, casi de, de todo el tiempo, ¿no? o más bien, de todo el tiempo, entonces, este, pues, pues no hay, no hay muchos espacios, para poder desarrollar proyectos, hay ideas, sí, pero al ser ideas, pues no, no, no podría decir que, 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 que tienen al final, pues un, un fin objetivo, y un fin real, ¿no? ojalá que, que, en los próximos, años, o meses, tal vez, espero, este, poder, acomodarme, de alguna manera, que me permita, dar un espacio, para hacer algún proyecto personal, ideas hay, sí, tiempo, pues no. Yo tengo una pregunta, un buen amigo de Televisa, ¿qué responsabilidad, tienes, o sientes, con respecto, a ser considerado, de los mejores, si me refiero, a estar considerando, con, con, con las nuevas, generaciones, con las personas, que quieran ser, como tú, que admiran tu trabajo, eh, admiran todo lo que hacen, ¿qué responsabilidad, sientes, los espectadores? ¿Qué sentimiento? Es una, es una, respuesta complicada, te podría decir, que ninguna responsabilidad. ¿Qué sentimiento? Pero, eh, al final, yo no, yo creo que, no está en el, en la, en la intención de nadie, ser, eh, o llevar encima, la, la responsabilidad, de los demás, ¿no? Qué bueno que, y agradezco mucho, y aprecio mucho, que haya gente que, que tome el, el, el ejemplo, no solamente mío, sino de, de varios que, que estamos aquí, y varios que están ahí abajo, y otros que no están aquí presentes, para, para darse cuenta, que sí, el poder llegar a donde estamos, es, tan posible, como el hecho de, de sentarte, a trabajar, y a dedicarle, el tiempo que requiere, una, un trabajo, como, como este. Te vuelvo a decir, no me siento responsable, pero sí aprecio muchísimo, que la gente, pueda ver, en mí, un camino, para, para, para lograr sus propias metas, no, no solamente en esto, sino en cualquier otra, otra instancia de vida. ¿Cuál es, eh, cuál es la clave, de, de éxito, de ustedes dos, como compañeras, que te voy a decir, eh, porque también está abrazada, ¿no? ¿Cómo entonces? Ah, pero no nos importa. No es cierto, Víctor, te queremos. ¿Cuál es el éxito de, cuál es el éxito de nosotros, como pareja, güey? Tener dos casas, eso sí, siempre nos ha, siempre nos ha funcionado bien. Pues, no sé, yo, este, es, tendría que, que reiterar, sobre lo mismo, ¿no? Reiterar, que es la palabra favorita, del Pío Herrera, cómo no. Este, pues, ser profesionales. Yo sí tengo muy claro, pero muy, muy claro, que yo tengo que entregar al mes, un, un cómic terminado, porque si yo lo entrego al mes, Edgar no va, no va a poder trabajar, y no va a tener su, el, el dinero que, que, que requiere para, para, para mantener a su, a su, a su familia, y su, a su vida, ¿no? Y sus gatos, ¿no? Que ahora tenía como 40. Entonces, este, yo sí tengo ese compromiso para con mi equipo. Yo tengo un equipo de trabajo, o soy parte de un equipo de trabajo, no tengo, soy parte de un equipo de trabajo. Y si yo, y si uno falla, los demás, eh, van a salir lastimados. Y yo no me quiero permitir el, 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 lastimar a mis amigos, porque al final vamos haciendo un grupo de, de, de amigos. Y, pues, está muy chafa, este, pues, defraudar a la gente que, que aprecia. Entonces, ese para mí, si, si, tengo que llamarle éxito, pues sería, sería, sería ese. Para Edgar y para Mar, los ultrapatos que les decían, ¿no? Este, ¿hay alguna continuación de, de la estudianta? ¿Algún ultracayo? ¿Algún fue? No sé, tengo que se quedó. Ahí es. Ahorita hay una, ahorita hay una continuación chiquita que estoy vendiendo ahí abajo, por cierto. Pueden, pueden ir tan 30 pesos. Eh, pero hay un plan para hacer, de hecho estaba platicando ahorita ahí abajo en la mesa con, con Omar y estaba contando la historia de, de los Valiance, que va a ser la siguiente, la siguiente, siguiente libro. Y, y parece que te emocionaste. ¿Sí? Vale. Parece, parece que le gusta la historia, entonces estamos, platicando, eh, ahorita en este momento hay una, estoy publicando unas historias en internet, dibujadas por otros artistas, sobre los orígenes de, de este nuevo, de los, de este, de este grupo de superhéroes, La página es losvalians.com, y pueden ir leyendo lo que va a ser, el preámbulo al nuevo libro, y ese es mi plan, o sea, mi plan es seguir, este, expandiendo la, la historia de Ultrapato, porque, se quedó, se quedó, se quedó atorada hace, como 15 años, entonces quiero. Lo piden mucho, lo piden mucho. Sí, no sé, yo sé. No, bueno, yo, este, acabo de regresar de, de, de un evento, que me hicieron favor de invitar a, en París, y me dio mucho gusto ver, eh, el Ultradoc, ¿no? Editado, para el público francés, y ver que la, la gente reaccionaba, de manera muy positiva, y la verdad, sí, sí, no puedo negar que he sentido, este, un orgullo personal, en ver eso. Estuvo muy chido. Algo medio filosófico, medio básico, y en el marco de la fecha, del que comentó usted, me gustaría que cada uno de ustedes, eh, opinara, o digera, qué significa cómic, historieta, para cada uno de ustedes. Este, para, para, para mí, es, este, no he hecho, no sé hacer otra cosa, entonces, es como que lo tengo muy, lo tengo muy en la sangre, porque he estado, me he dedicado a hacer cómics, desde los 17 años, de alguna otra manera, entonces, es como que, como que es mi modo de lenguaje más fácil, entonces, para, para mí es, este, mi lenguaje preferido, eso sería la, la mejor manera que yo podría describirlo, es, aparte de que yo, yo, comúnmente le llamo muñequitos, monitos, ¿no? porque, eh, me acerca a mi infancia, la, la, la parte, pues, más feliz de, de, de mi vida, pues, fue ser niño, y no tener ningún compromiso, ni ninguna preocupación, más que leer los cuentos, que mis papás me compraban, ni siquiera tenía que gastar dinero, para tener los cuentos, ¿no? Entonces, eh, así lo, así siempre lo he, lo he apreciado yo, en, en mi vida personal. Una vez, platicaba con, con un, con un escritor de cómics, que se llama Mark Waid, y la, 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 la explicación que me dio él, sobre lo que es el cómic, para él, este, me parece que es, que es como muy cercana, a lo que, a lo que yo creo que, que sería lo ideal, ¿no? Que es, él decía que cuando, cuando él era niño, tenía muchos problemas, en la escuela, y no tenía, muchos amigos, era como medio, buleado, ¿no? No como ahora, seguramente, pero, no era muy social, y que le gustaba, y ansiaba, que llegara el verano, porque, no hacía otra cosa, que leer cómics, ¿no? Entonces, se pasaba los dos meses, o los tres meses, lo que duraba el verano, entonces, no sé, este, leyendo cómics, y me dice, y ahora, cada día, que yo me levanto, me siento, a escribir cómics, entonces, para mí, todos los días, es el verano, yo creo que, es la, la, la manera, más padre, de, de escribir, lo que es un cómic, bueno, para mí, no podría decir, que lo es todo, ¿verdad? porque no, no es así, ¿no? pero, si es como, decir, mi mundo, mi modo de expresión, yo con los cómics, me pasó muy curioso, pero, recuerdo incluso, yo esas, esos pensamientos, muy tempranos, de pequeño, leía algo de cómics, o sea, me compraban cómics, los leía, Spiderman, Batman, pero, a mí, muy, muy de chavito, me pasaba que, dibujaba, y me faltaba, algo, entonces, de ahí venía, para agregarle, textos, o, que decían cosas, los personajes, eh, y, y todavía no entendía, muy bien, como, como, pues, de qué era cómic, o sea, estaba haciendo un dibujo, pero le ponía yo, mis, mis, diálogos, decía mi pequeña historia, ponía un párrafo ahí, de, barrabasada, ¿no? Y, digo, por eso lo diría así, ¿no? O sea, que es como la forma en la que, en la que pienso mucho, a la hora de, de crear, a la hora de pensar en ideas, como, en mi lenguaje también, modo de expresarme. Pues, yo creo que los cómics, sí, es una manera de expresar sentimientos, y emociones, ¿no? Este, tanto para hacer que la gente, tal vez, conozca como eres, o, al mismo tiempo, tú, identificarte con algo más. Entonces, pues, es un medio que, nos sirve a todos para, de alguna manera, salir un poquito de la realidad, y, a lo mejor, recordar cosas, o, sentir cosas, preguntar. ¿No? Bueno, por favor. Charly, para el exorbitro. Bueno, mi pregunta es, para ustedes que están, trabajando en relación, al ambiente laboral. No sé si ha cambiado algo, en relación, la discriminación, que ha aumentado, en Estados Unidos, por la campaña del señor Donald Trump. y, a lo que me refiero, es que se ha cambiado, no sé, no nada más, no necesariamente, negativo, sino también, este, algún, algún apoyo, o sea, algo también positivo, porque lo que hay en contra de estar, a lo mejor, creando personajes mexicanos, no sé, los editores, este, directores, cualquier persona del medio, si se ha cambiado algo, pues, por todo lo que se está viviendo, en Estados Unidos, ustedes que están trabajando, en Palomar, su, su ambito laboral. Es que, en Estados, al menos en el medio del cómic, en Estados Unidos, este, siempre ha sido un, un medio, digo, últimamente han salido algunas cosas, pero usualmente, es un ambiente muy, particular, porque, la gente nunca se ve, o sea, vivimos, vivimos, trabajamos en un medio, en el que nada más hablas, con gente, por internet, y nada más la conoces, digo, hay gente que, con la que he trabajado, por años, hasta que la vi, y me di cuenta que era negra, por ejemplo, o este, o muy blanca, o, o igual a mí, ¿no? No más fue el apellido, lo reconoces, o lo que sea, ¿no? Es como que no hay mucho, al menos a mí, nunca me ha pasado, que haya habido discriminación, o que diga, este, negativamente, hay, hay racismo, pero es como que, eh, pinche negrillo, o cosas así, pero no, pero no así, este, tóxico, ¿no? este, y Marvel, yo lo he notado un poco, que ha tratado de ser un poco más inclusivo en estos últimos días, años más bien, en el que, trata de que tenga más diversidad, porque, digo, una cosa por cuestiones morales, de que tiene que ser así, porque así es el mundo, y otra por cuestiones monetarias, porque, porque últimamente, hay más gente de muchas razas, y géneros, o sea, hombres, mujeres, muchas mujeres están leyendo cómics ahora, y hasta, de transgéneros, que están, en el medio, y que están, trabajando en esto, y que están comprando cómics, entonces, a esa gente, hay que darle producto, digo, si era una tontería, no hacerlo, ¿no? Entonces, al menos Marvel, en ese aspecto, yo creo que sí está, como que, tratando, de irse, de liderar, por ser un poco más, diverso, yo creo que Donald Trump, realmente no ha influido, mucho en donde importa, al menos esa ha sido, mi percepción, digo, nada más ha hecho, que la gente, que siempre ha sido racista, nada más sea, más, este, abierta, más abierta, pero es la misma gente, de siempre, o sea, no ha convertido, en racistas, y pendejos, a la gente que no es, ¿no? Nada más hizo, que el sur se levantara, pero pues, nada más es el sur, yo también tengo entendido, por lo que hace poco, también reciban, un premio, también normal, por algo, del Popómic, mexicano, oh sí, del Butze Vargas, del Butze Vargas, este, ganó, mejor novela gráfica, y, mejor artista, sí, mejor escritor, está padre, digo, está padre, de tener permiso, pero, es de aquí, como en Estados Unidos, no, es de aquí, de hecho, creo que es de aquí, también, yo quería hablar un poquito, sobre, sobre el tema del racismo, y los cómics, y la industria, ya, no, 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 no me ha tocado, tampoco, y no he sabido, de una situación, de discriminación, este, abierta, si es que existe, sí, en Marvel, en particular, y, hablo de Marvel, y no de DC, o de cualquier otra empresa, porque es a la que pertenecemos, y en la que, pues, conocemos más, el día a día, sí, Marvel tiene un interés, importante, real, por, por ser incluyente, por, por diversificar, este, a los personajes, que manejan su universo, muchos de ellos, con, con, con un éxito, pues, inesperado, tal vez, no, por lo menos, inesperado, por mí, no, este, pero bien recibido, siempre, eh, pero bueno, esta situación particular, porque es una, es una pregunta, que siempre, eh, aparece en algún momento, sobre, por qué no hacer, héroes mexicanos, y yo no, y yo, mi respuesta es, y por qué habría que hacerlo, yo creo que, y es una discusión, que tengo, comúnmente, con, con Edgar, a mí lo que, una de las cosas, que me molesta mucho, es, eh, el etiquetar, a la, a la gente, por raza, por, por, por estatura, por peso, por, sexo, por, eh, filiaciones, políticas, o ideológicas, o etcétera, etcétera, somos, humanos, no, eh, y somos gente, eh, pues, digamos, por, por ponerlo, en algunos términos, somos gente, a la que, puedes apreciar, a la que no puedes apreciar, y hasta ahí, llega la, la cosa, conmigo, superiores mexicanos, bueno, no sé si, si la gente, sepa, pero, uno de los personajes, probablemente, más importantes, de Marvel, el que es el hombre araña, tiene, un persona, ahora dos, de hecho, uno es, Miles Morales, que tiene una, una, este, ascendencia, eh, creo que es puertorriqueño, o algo así, ¿no? Es afro, afro latino, y este, y de otra, puertorriqueño, claro, y otro personaje, que, que tal vez, menos gente, este, no es que no lo conozcan, sino lo con, si lo, que lo tomen en cuenta, que es Miguel O'Hara, Miguel O'Hara, que es el Spider-Man 2099, que es un personaje, que apareció hace muchos años, en el universo de Marvel, y que lleva una, a cuestas una, una historia importante, y sobre todo ahora, que se, que se ha unificado el universo, de, de este personaje, trascendental en Marvel, que es el hombre araña, es, este, de origen mexicano, entonces, y nadie le hace pedo, sobre eso, entonces, por eso digo, yo probablemente, la palabra que más odio, es, latino, o sea, yo, me choca que me digan latino, si en, si en todo caso, alguien me quiere, poner un, un, un etiqueta, pues, que digan que soy mexicano, latino es, estos, estos intentos, eh, de un, de una ideología, política, o por lo menos, esa es mi apreciación, para separar, los, los, la gente, de Norteamérica, y yo cuando lo puedo, cuando se da el tema, cuando sale el tema, a colación, les digo, yo no veo, a los norteamericanos, como los, este, african american, o latino american, o red, o sea, para mi son todos norteamericanos, y punto, sin colores, sin religiones, sin nada, son todos de un país, y a todos los aprecio igual, ¿no? este, y creo que, y creo que, entre, en el momento, en que entendamos, que no debemos dividir, sino unir, ¿no? pues, empezaremos a, a crecer como, no solamente como, como, como sociedad, sino, sino, como especie, gracias, 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 quiero hacer una última pregunta, igual, como la primera novia, ¿cuál es el primer amor, hacia los cómics, de cada uno de ustedes? ¿te tienes, en algún momento, ese es el movimiento, o cual, personal, o tal, o cual historia, ¿cuál sería el caso, de cada uno de ustedes? A ver, Omar, tú primero. Pues, yo crecí con la caricatura, de Batman, entonces, bueno, a mí, fue Batman el primero que, que vi, y que leí en cómics, fue uno de los primeros, que iba con mi mamá, y era el canto, casi, se lo quedaban, así, entonces, ese fue mi, mi primer, así, amor como un superhéroe. Igual, igual Batman, este, yo creo que, sigue siendo de los personajes, que encuentro más, atractivos, en cuanto a su mitología, ¿no? y todo lo que, representa el personaje, definitivamente, y si fue, fueron cómics, me acuerdo, este, unos cómics, que salían, este, muy chiquitos, en español, o sea, los que leía, y, y es bien curioso, cómo crece uno, y ve el personaje, o lo que dice, no, voy a hacer un traje, para asustar, este, a los maleantes, y tú lo ves a veces, ¿por qué salió en esto? no, pero, en realidad, cuando lo veías de pequeño, si era como, oh, parece un diablo, o algo así, o sea, te impresionaba, ¿no? yo tengo, un único amor, ¿no? que es, el hombre araña, este, con él crecí, con él aprendí, a ser, lector de, de cómics, aprendí, me hice fan de cómics, a partir del hombre araña, y, me hice profesional de cómics, con la, con la idea, con el deseo, la intención, de algún día, hacer el, el dibujante del hombre araña, y al final, cumplí una meta de vida, al ser, el dibujante, el hombre araña, también, que, yo, yo empecé igual, con Batman, o sea, yo era, mega fan de Batman, digo, fue, también fue mi primer amor, pero no me enamoré de él, no, me quité la virginidad, pero el hombre araña, fue más, ya me identifique con él, digo, los cómics, los cómics, al menos en los tiempos, en los que yo leía el hombre araña, eran como de novelas, entonces, la historia era tan, envolvente, sí, porque no era profunda, ni rica, era nada más como que, quería saber qué pasaba, querías que ver qué seguía, y si te daba cosa, lo que le pasaba a Peter, entonces, era, era de que, ay, que le, qué pasará, ¿qué le pasará a Peter? O sea, le aparecía a Venom, y yo, ay, Venom, ya regresó, digo, entonces, sí, 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 me llegaba, y dije, algún día, algún día, mi meta era crear algo igual, o sea, la diferencia, una de las cosas que tengo mucho, es de que, desde niño, yo no quería, yo quería trabajar en Homies, pero yo no quería trabajar en ellos, quería ser los míos, y es como que algo, que he estado tratando de perseguir, de no trabajar para nadie más, de nosotros, no. Gracias. Entiendo, entiendo, ¿qué es la pregunta por acá? ¿Qué más tiene de allá? Yo tenía más, ¿cómo es un comentario? Si es comentario, no. probablemente como tres o cuatro preguntas, que nunca me fue así. Primero, ¿qué nada? O sea, todo el speech que te orientaste sobre racismo, o sea, la opinión bastante, y, en buena hora, enhorabuena que llegaron a un título como X-Men, que trata más que nada, todas estas cosas, bueno, que se trata de ser influyente, para que todos seamos iguales, que no hay nada diferente. Chido. Y, o sea, eso es muy padre, ¿verdad? Y, bueno, tenía una pregunta para Diego, ah, de, primero en el año de 1994, que fue el primer, bueno, la primera vez que publicaste, Ultrapato número uno. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo, 23. ¿Tienes tres años? ¿Eh? ¿Tienes tres años cuando se dio Ultrapato? No, de hecho, ya siento el 94, Tú tienes 38, por si no. Digo, por si no te habéis hecho las cuentas de ese rato, yo tenía 30. De 1 de enero de 1994, porque cuando publicaste Ultrapato, no sé, el 7 de abril de 2016, pasando por títulos como Amazing Spy, pasando por títulos como, bueno, que ya llegaste yo a otro día, hasta la Raider, ¿cuáles son las metas a proponerte para el futuro? O sea, ya como, viendo de un lado, tantas personas como, como Spiderman, Tengo, tengo dos metas, así de que ya lo hago y me muero, ¿no? Este, vivir de Ultrapato, cosa que nunca he logrado hacer hasta ahorita, y escribir un cómic para Marvel. O sea, es como que alguna vez, me gustaría hacerlo. Este, nunca he sido muy, últimamente me he dado cuenta de que no soy una persona muy gráfica, o sea, me gusta dibujar, me gusta colorear, pero, realmente lo que quiero es escribir, y este, y como que, como que el coloreo, el dibujo, el dibujar, han sido mis metas, mis caminos para eso, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero hacer es eso, es vivir de ese pinche pato, y este, y escribir un cómic para Marvel, Odisse. Howard, Doc. Se va a acabar haciendo, se va a acabar haciendo eso, ya, adiós. Sí, todo es lo tuyo, y nosotros hacemos lo mismo. Sí se puede. Yo me acuerdo, este, ustedes, artistas y, escritores, ¿cuáles fueron sus inspiraciones para empezar, y para, este, ya, esos son los actuales, este, ¿dónde ustedes podían tomar sus historias? ¿Dónde tomaron? ¿Para empezar? ¿Para empezar la carrera? Bueno, ¿empezaron? Ah, cuando empezaron la carrera. ¿Dónde ustedes encontraron inspiración? Y en estos momentos, ¿dónde ustedes pueden decir, este, que encontraron inspiración? Yo, es, encontré mi inspiración en los, en los autores que me gustaban, ¿no? Y a la fecha, es exactamente lo mismo. Yo, yo tengo, una lista bastante larga de, de, de autores que, a los que sigo, a los que, a los que admiro, eh, y a los que tomo como, como referencia en mi, en mi trabajo. Siempre fue así, y, eh, algunos han cambiado, este, porque mi estilo ha cambiado, porque mi gusto, al final ha cambiado, y algunos siguen ahí, presentes, siempre. A mí me tocó, que, el primer profesional que veo mi, mi, mi trabajo fue Todd McFarlane, y, me dijo algunas cosas que se, se me quedaron así, bien clavadas, ¿no? O sea, que, dice él, tú nomás, sigue haciendo, o sea, hasta cuándo te van a poder ignorar, hasta cuándo te van a poder detener, o sea, nada más, sigue haciéndolo, sigue, o sea, no te detengas, y eso me inspiró mucho, la verdad, o sea, me sigue inspirando ahorita, o sea, lo que estamos haciendo con, con ficción, este, con todo, y, y el, el profundo respeto que le tengo a la forma, de que es crear cómics, pues lo que estamos haciendo con la editorial es, una tarea muchísimo más complicada todavía, ¿no? Y, y es algo que siempre está resonando en nosotros, eh, entre, entre los buenos gestos, del, del avance, ¿no? Este, y el espíritu aguerrido, sigue siendo una de las cosas que se, que se me quedó, y día a día, pues también es, es eso mismo, o sea, llegar aquí al lugar, llegar a trabajar, este, y ver que, pues estamos cambiando cosas, ¿no? La gente que podría estar trabajando en una FISD, pues está trabajando aquí, este, gente que, eh, no quiere hacer, que lo tiene muy claro, este, como, yo creo que nosotros lo teníamos, desde hace mucho tiempo, este, de que los cómics eran lo nuestro, así tenemos algunos elementos, ¿no? En la editorial que, no quieren hacer otras cosas, aquí, este es el mundo en el que quieren estar, y, y eso, me inspira a mí mucho, o sea, poder cambiar esas cosas, porque al final, yo creo que en los artistas existe algo de idealismo, o sea, de, de buscar, o sea, cambiar algo, o sea, incluso a veces nada más al espectador, con, con una pieza, con un dibujo, este, ah, que sonría, que le traes un poco de felicidad, ¿no? Tienes este interés de alterar el status quo, Y, y el poder hacer eso, este, para las personas, a mí, sí, me sigue moviendo adelante. Ya tengo una pregunta para Ramos, bueno, tengo dos preguntas, ¿no? No, es una, ya, porque, ya, ya, aquí, ir al baño. ¿Tú que has asistido tanto al amor de Comic Con, y has estado participando en diferentes exposiciones, bueno, en Comic Con es ahí en Estados Unidos, ¿cuál es la principal interencia entre público latinoamericano, que está con tus ciudadanos, bueno, perdón, el público mexicano que está acostumbrado a comprar cómics, bueno, que está, que has asistido a los cómics, y, y, y el público norteamericano que está asistiendo a las transversiones, ¿qué crees que, parte del público mexicano, o que se le falta algo, o, pues, Híjole. ¿Qué pregunta? Híjole, nos sacamos la brada de la gente. ¿Podría, podría responderte políticamente, o poder responderte la verdad, ¿qué quieres escuchar? La voz, que tu corazón libre. ¿Cuándo? La voz, que tu corazón libre. Creo que la, creo que al público mexicano, eh, le falta, respetar a los autores que somos de México. El hecho de ser, de que seamos mexicanos, nos ponen en una situación complicada, cuando nos enfrentamos a, a muchos fans, ¿no? No, no, no me refiero a todos, pero, hay una comunidad, este, que tiene una voz, al final, eh, gracias a, a los, las redes sociales, que se quejan mucho de, de nosotros, o bueno, de mí en particular. si soy mexicano, vivo en México, amo México, por, sobre todas las cosas, en esos, en esos términos, pero, porque soy mexicano, y amo México, respeto mucho mi trabajo. Y, la gente cree que mi trabajo, de pronto, es lo que decía Edgar, ¿no? Y, y es algo, que es, lo siento ahí, si como un apostolado personal, reivindicar, lo que, lo que, lo que hago yo, por supuesto, pero también, lo que hacen los, mis demás compañeros. Y, es una, es una lucha, sorda, complicada, eh, dolorosa a veces, porque es incomprendida, ¿no? Eh, pero bueno, si, si vale, de algo, decir, aprecio mucho estar en México, de verdad, es, increíble, es una, es, es, es una alegría, cada vez, que tengo la fortuna, porque así lo digo, tengo la fortuna, de que una persona, me reconozca, en la calle, ¿no? Cosa que antes no me pasaba, ahora de pronto me pasa, y me, y me pide, este, que me tome una foto con ellos, o platicar conmigo, y tal. Eso siempre lo voy a, lo voy a apreciar, y siempre lo voy a respetar. Pero, pero, en ese mismo sentido, me gustaría, poder, en algún momento, hacer llegar a la, a la gente, este mensaje, de que, el hecho de que seamos, mexicanos, y que estemos aquí, y que, sigamos, este, viviendo todos los días, los problemas que vivimos, todos los mexicanos, no hace que, no hace que nuestro trabajo, valga menos. De verdad, es una, es, es un, mensaje en lo personal, la gente se queja mucho de mí, porque yo cobro por mi trabajo. Sí, porque es mi trabajo, y es el trabajo de nosotros, es el trabajo de mis, de mis amigos, y mis compañeros, y merece, ser valorado como tal. no como, me haces un muñequito, no, el momento de compartir con la gente, es importantísimo, y eso no se paga con nada. Pero el trabajo, sí lo vale, porque créanme, que le dedicamos, todo nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, al hecho, de que, de que nuestros fans, tengan cada mes, cuando van a la tienda de cómics, ese cómic que están esperando ansiosamente. Nos cuesta mucho trabajo, mucho, y eso, mucho trabajo. Eso es lo único, que probablemente, podría, podría decir, que me gustaría que fuera diferente, en el fan, o en los lectores, que se acercan a las otras, en las convenciones, en México. Gracias. Gracias. Gracias.